Me voy a ir a grabar Bueno, que aquí el sol de las madres Ey, se vio lindo, loco ahí Se vio lindo Eso me gusta, loco También está bacana, eh Papá, yo es un bacana, ve acá Brazo corto y rápido Vamos a ver si es verdad Y el pie vamos a ver el pie ahora El pie está enredo, papá, en serio No, te falta un chinchín todavía ¿De el pie? Claro Un chinchín más para adelante Pues si va, pues no tíralo Un chinchín más Claro, para allá, mira Tira algo como un chinchín para allá, mira Como un chinchín para allá Un chinchín más, loco y ya Va para allá Mira, te ha dado para allá, mira Como para allá Un chinchín, loco y ya Va para allá? Sí ¿Va arriba? Ok Un chinchín, ya un chinchín, un chinchín Está corriendo mucho la bola, pero Está bajando el brazo Bajando el brazo Bajando el brazo Vaya ahí atrás ¿Claro? Claro Claro ¿Por qué? No aclaro ¿Por qué? No aclaro ¿Encuentro? ¿Por qué? 3 11 Está bajando Mucho de brazo A lo corto A lo corto Ahí Está bien ahí Está bien ahí ¿Qué es lo corto? ¿Qué es lo corto? ¿Qué es lo corto? Vamos a trabajar con el pie Con el pie Lo corto ya Lo corto ya Sí, yo me hago Hay una cosa ¿Qué es lo corto? Adobe